Insólito pero cierto, el queso que fue incautado y enterrado en el municipio de Tame fue sacado por algunas personas. La unidad de salud dice que no tiene competencia en la destrucción de este alimento. Luego que Noticias La Lupa Araucana conocieron una fotografía de donde algunas personas desenterraron el queso que había sido incautado y enterrado en el municipio de Tame, buscó al funcionario de la unidad de salud para conocer su procedimiento. Cuando hay un procedimiento, cualquier autoridad que realiza un operativo, en este caso una incautación, lo que hacen es solicitarle a la unidad de salud el concepto para ver qué hacen con ese producto. Nosotros respondemos a través de una certificación en donde damos la recomendación de lo que se debe hacer, en este caso no apto para el consumo y la recomendación es, se debe desnaturalizar y destruir de acuerdo a la normatividad sanitaria y ambiental. Hasta ahí llega nuestra competencia. Para el profesional de la unidad de salud, los responsables son las autoridades de cada municipio donde se incauta el producto. Dependiendo de los recursos y la disponibilidad que tengan en cada uno de los municipios, pues las demás autoridades obrarán en concordancia. De pronto, en esta ocasión no sé si dejaron las recomendaciones, o sea, nosotros desconocemos porque en esa parte no participamos, a menos que nos llamen a nosotros a ser testigos de la operación de destrucción o de desnaturalización. Orlando Ochoa, ingeniero de alimentos de la unidad de salud, dijo que este producto tenía que ser destruido totalmente. Destrucción es dejarlo inútil, desnaturalizar y destruir, quiere decir hacer lo que sea para hacer lo que quede inútil, que no pueda ser reutilizado en ninguna circunstancia. Entonces, normalmente para estos casos se utiliza azul de metileno, cal, gasolina, ACPM, alguna otra sustancia que definitivamente al mezclarlo con el producto lo inutilice. Nosotros aquí cuando tenemos que utilizar el relleno sanitario, lo que hacemos es solicitar el servicio de retroexcavadora para que ella, pasándole por encima, destruya el empaque, destruya el producto, y quede totalmente inútil y ahí sí puede ser enterrado como lo estipula el relleno sanitario. La unidad de salud no tiene competencia para investigar si lo destruyeron como era el procedimiento. No, no, no nos corresponde porque a nosotros solamente nos llaman para participar en el concepto, de acuerdo a ese concepto ellos proceden. Entonces ya el procedimiento es completamente de la autoridad que inició el proceso de incautación. El gobernador del departamento de Arauca convocó a un consejo de seguridad para que las autoridades expliquen qué fue lo que pasó en este procedimiento en TAME.